El Poder Económico Son aquellos para los que la política es un negocio Y lo que nosotros queremos es volver a nuestras raíces y nuestros orígenes Yo creo que este partido tiene sentido en la medida en que sea un instrumento de cambio social ¿Te sientes que eso empaña la democracia a per se, la lesiona? Por supuesto, es que casi 50 años después nosotros hemos vuelto un sistema político muy parecido al que teníamos antes del 68 Con partidos clientelistas en los que el liderazgo político se define en función de quién tiene más recursos o más capacidades económicas Y no en función de quién hace la mejor propuesta Entonces cuando se llega al gobierno, quienes apuestan por determinado candidato presidencial Terminan ejerciendo las influencias para lograr hacer más negocios con los recursos del Estado Entonces tenemos un país libre, soberano, mucho más grande, más rico Con ingresos per cápita casi de país de primer mundo Con una pésima distribución de la riqueza ¿Qué plantea el PRD? ¿Cuáles son las políticas públicas que va a aplicar el PRD una vez llegue al gobierno Para lograr una mejor distribución de la riqueza? El modelo de descentralización de la gestión gubernamental que va a impulsar el PRD A partir del año 2019, distinto al estrecho y limitado que ha propuesto el presidente Varela Dependiendo exclusivamente de un mínimo impuesto ¿Cuál es la propuesta que el PRD va a hacerle a la sociedad panameña Para apoyar, respaldar al sector productivo del país? Nosotros tenemos 5 instituciones básicamente que respaldan nuestro sector productivo en el campo El Mida, el BDA, el Instituto de Investigación Agropecuaria El Instituto de Mercado Agropecuario, el Instituto de Seguridad Agropecuaria Todas instituciones creadas por el torrigismo en la década de los 70 Después de más de 40 años requieren de una reingeniería Requieren de que puedan representar realmente un respaldo al productor nacional Tenemos un sector agropecuario abandonado por todos los gobiernos de la etapa por invasión No ha habido un gobierno que haya establecido una política de Estado Bueno, ¿qué plantea el PRD para ganarse la confianza de la gente? Le hago una pregunta Llegar al gobierno en el 19 para nosotros es un reto No solo por ganar el gobierno como un fin Es más bien el propósito de llegar al gobierno para poder transformar la realidad del país Y eso no puede aplicarse con un modelo en el que se mantiene el status quo Uno de los defectos de nuestra precaria democracia Radica en que ya el ciudadano común se indigesta de tantas promesas incumplidas Exactamente Ok, hay un problema de credibilidad en la clase política O sea, el papel aguanta todo lo que se le escribe Exacto Y yo creo que esa imprudencia que se ha cometido a lo largo de todos estos años Están saliendo a relucir cada vez Pero se mantiene ese, eso que usted dice, el status quo se mantiene siempre Espérate, permíteme, por favor Entonces a mí me inquieta, ok, yo estoy de acuerdo Un buen plan de gobierno, yo lo he visto muy lindo Tremendos planes de gobierno, yo lo he visto, impresionante Pero la praxis es distinta O sea, cuando se llega a gobierno Entra, comienzan entonces los apetitos, la voracidad, la rapiña Que hemos visto en los últimos años para un país que usted dice que es rico Pero tiene un problema de distribución de la riqueza Entonces, utilizar el poder para enriquecerse más de lo que son Los que ya son ricos Piensa que Martinelli logra al decir que se podía meter la pata pero no la mano Y aquí lo que sobraron from manos O, como fue el otro eslogan de él, de los pobres Entran pobres y eran ricos Bueno, ahora entraron ricos y salieron multimillonarios Entonces, ese tipo de promesas incumplidas ¿Quién le garantiza al oyente, al ciudadano de a pie Que el PRD va a modificar esa modalidad? Ese es el gran reto que tiene esta generación de torrigistas Lo primero, generar la unidad, el compromiso de nuestra militancia A nosotros nos va a tocar escoger un candidato presidencial Nuestra aspiración es que tenga mayor viabilidad Aquella precandidatura presidencial que esté más comprometida con nuestro proyecto político O sea, en la medida en que tú tengas una militancia comprometida con esa visión De hacer nuevamente de la política una vocación y un servicio Hacerle planteamientos a la sociedad panameña Para ganarnos su confianza en cada una de las áreas del desarrollo nacional Y luego de llegar al gobierno, porque nos ganamos la confianza de la gente Cumplir es el gran reto De nuestro partido y de nuestra generación de dirigentes De modo que podamos marcar la diferencia De ser un partido clientelista y electoral como aquel en el que hemos terminado A volver a hacer aquel partido programático de ideas, de propuestas, de transformación social Ese es el gran reto nuestro Más allá de ganar el gobierno en el 19 Es ganar el gobierno para transformar la realidad del país Ese es el tema Y si el PRD logra ganar el gobierno Y defrauda al pueblo panameño en esta generación Entonces sí, las consecuencias son inimaginables Cualquier cosa puede ocurrir en este país ¿Cómo no? Pedro, mira, ustedes y cuando te digo ustedes Bueno, porque tú estabas con el grupo de Martín Que desde el frente de la juventud De su generación De su generación y desde el frente de la juventud Martín Torreño es parte del grupo de ustedes Sí, 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 de la generación Él es parte de nuestra En el movimiento No, no, él no está Nosotros no estamos Eso hay que aclararlo una y otra vez Ni respaldando a una candidatura presidencial Ni adversando a alguna candidatura Todas esas candidaturas para nosotros son positivas Pero este no es el momento de definir el liderazgo electoral Este es el momento de definir el liderazgo institucional del partido Sí, ahora está Yo quiero volver al partido ¿Por qué? Porque cuando yo te digo que Uno de los lujos ¿Qué cosas perdió el PRD? Y yo soy fundador y fui del primer secretariado Y todo lo demás Los lujos que tenía el PRD Era su famosa comisión política ampliada Que tu papá la convocaba una vez a la semana Una vez a la semana Y el otro lujo era Los famosos frentes de masas Donde tú participaste como frente de la juventud Desde donde Martín Torreño se pudo proyectar Para ser presidente de la república La pregunta que yo hago ¿Qué va a pasar con los lujos que tenía el PRD? Esa comisión política ampliada Esos frentes de masa que eran un lujo El Frente Empresarial El Frente de la Juventud El Frente de las Mujeres Y el Frente Profesional Que era De ahí salían todos los ministros Salía la gente para las instituciones Todo eso es parte de la reingeniería ¿Y qué piensas hacer tú? Si tú llegas Es que es lo que te planteaba Son dos decisiones iniciales Mes de noviembre La convocatoria de una comisión de revisión A los estatutos Y uno de los temas a discutir es si debemos volver a la comisión política Ampliada Que era un lujo Ese es uno de los tantos temas que debemos de tratar Hacer la reingeniería que corresponde La reconexión del PRD con la sociedad panameña No pasa solo por aquel periplo del que yo hablé Confrontando nuestras propuestas con las de los actores sociales Sino también la rearticulación de los frentes multisectoriales Los únicos que están constituidos Y con una estructura muy débil Son el frente de la juventud y el frente femenino Pero hay una gran cantidad de frentes multisectoriales Inactivos Abandonados Que hay que impulsar Esa es una de las aristas La otra es La reingeniería interna es una La otra es La reconexión del partido con los actores sociales A través de aquel periplo del que yo hablé con cada uno de los sectores Confrontando nuestras propuestas con las ideas de cada uno de estos sectores Diputado Yo sé que a veces las Yo lanzo aquí expresiones que resultan para algunos miembros del PRD Como inflamatorias Lo entiendo Pero creo que también es bueno escuchar críticas Que son primero puntuales Y segundo objetivas Cuando yo hablo de un PRD fracturado Muchos de sus compartidores me han venido a reclamar eso Creo que están viviendo un espejismo Hay una realidad dentro del PRD La otra creo que es un error Pensar que al PRD le toca Creo que es un error Eso no funciona de esa manera en un país como este Y la tercera es Que yo insisto Y se lo digo directamente a ustedes en sus aspiraciones Que el PRD se ha ido destorrigizando No sé si ese término no existe Pero o sea Cada día pierde más el sabor a Torrijos A Omar Torrijos Que yo lo conocí Y Murga lo conocí Bueno Murga es más Porque estaba al lado Eso es precisamente el propósito de este movimiento Entonces es igual que el panameñismo Es igual que el panameñismo Que Arnulfuarias ya Ya está desapareciendo Si es que no desapareció ya del todo De la visión política del partido Entonces Hay una desnaturalización de los partidos Yo no sé hasta dónde Poder No recrear la mente de la gente Sino garantizar Que va a haber Esa Política social Que se ha ido perdiendo Ante los grandes intereses Puede al PRD Por lo que va a hacer La veo Yo coincido Yo coincido con esos planteamientos Es una misión difícil Yo coincido con esos planteamientos Y en efecto Uno de los propósitos Este movimiento se denomina De renovación Porque Impulsamos la renovación En efecto que se está dando Y de rescate No al Torrijismo De rescate del partido Que fundó Malto Río Para devolvérselo al Torrijismo Y al pueblo panameño De eso es de lo que se trata Que nosotros podamos Volver a nuestras prácticas políticas Que podamos Definir liderazgos Dentro del partido En función De Propuestas De ideas De conceptos Y salir del partido metálico De la propuesta metálica Del partido clientelista Y electoral que somos Ahora Pedro La pregunta del millón ¿Y? ¿Quién me pará? ¿Qué murga? Voy a pararme Rapidito No Es muy breve Si gana La Secretaría General Pérez Valladares ¿Tú te sumarías? Por supuesto Bien Y si tú ganas La Secretaría General Y Ernesto Pérez Valladares Resulta candidato presidencial ¿Lo apoyarías? Por supuesto Si él termina ganando Las elecciones primarias Lo que no va a hacer La dirección política Liderizada por Pedro Miguel González Es hacerse comando De campaña De ningún candidato presidencial Es decir Nosotros vamos a dirigir Al partido Vamos a dirigir Un proceso transparente De selección De liderazgos electorales Y vamos a preservar Esa dirección institucional Para que cuando se dé El resultado Podamos sumar Aquellos que no se vieron Favorecidos Al proyecto político Del partido Y del país Quiero decir Para que eso Queda grabado aquí Voy a recordarlo Cuando llegue su momento Lo que usted acaba de decir Lo que el señor Y sobre eso No debe haber Ninguna duda ¿Y tú crees que Pérez Valladares Se sumaría también? Tengo que irme Hay que preguntárselo a él Hay que preguntárselo a él Diputado Pedro Miguel González Muchas gracias Por estar esta mañana Gracias a usted Por la entrevista Le hemos quitado Más del tiempo Que tenía previsto El equipo de Infoanálisis Rubén Darío Murgas Y Guillermo Antonio Dames Les deseamos que tengan Un bello y hermoso día Gracias Gracias